Cuéntame que tú no has dejado de querer Porque tú también soy a aquel lado Que se enamoró y que robó tu corazón Cuéntame también, que fue la soledad Y obligó a cambiar, que tú eres feliz Dile la verdad que no Dile, de los amados Que soy la dueña de tu puesto Así que no has dejado la piel Dile que te amas, que yo soy tu amor ¡Vamos! ¡Vamos de marco! ¡Vamos de marco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sebastián! ¡Vamos! 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 ¡Qué buenas! ¡Sí! ¡Hasta luego, buenos días! Mil amores han pasado por su vida Mil amores ¡Ajá! ¡No te voy! Los amores que se marchan Ya no vuelven Dejan penas, dejan huellas y dolor Tú que has sido Y has dejado un vacío Está frío Con su lídito de amor Tú que has sido Y has dejado Un vacío Y está frío Con su lídito de amor ¡Sí! ¡Hasta luego, buenos días! ¡No te voy a gozar! ¡No te voy a gozar! Pero tú Has tocado Muy adentro Y has quedado Trabajo en mi corazón ¡Vamos! Has tocado muy adentro Y has quedado grabado en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabado en mi corazón ¡Ay, qué rico! ¡Sacrucción! ¡Ale, ay! ¡Gracias! ¡Gracias a los, a los, a los, a los! ¡Gracias a los, a los, a los! Y ahora solo queda recuerdo de ti Y tengo otra vez que llorar y parar Y hoy solo queda recuerdo de ti Y tengo baño de llorar Lágrimas, solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan con la culpa de tu visión Lágrimas, solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan con la culpa de tu visión Lágrimas, solo lágrimas Me quedan con la culpa de tu visión ¡Qué rico, sabroso! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, señorías! ¡Cómo gusta! ¡Cómo sabor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora solo queda recuerdo de ti Y luego me quedan con la culpa de tu visión Y luego me quedan con la culpa de tu visión Lágrimas, son las lágrimas, me quedan con la culpa de tu visión. Lágrimas, son las lágrimas, me quedan en el fondo de mi corazón. Lágrimas, son las lágrimas, me quedan con la culpa de tu visión. Sí. Lágrimas, son las lágrimas, me quedan con la culpa de tu visión.